¿Qué es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? No precisamente por sus logros, no precisamente por el fomento a la investigación y a la ciencia y a la tecnología, no, lo ha sido por los escándalos en los que se mete una y otra y otra y otra vez. O sea, es un tema de verdad este, el de Conacyt, de vergüenza. Yo no sé qué está esperando el presidente para tomar carta, así como hizo Semarnat en el caso de Conacyt. Mire, el diario El Universal ha publicado en el expediente, ha publicado que el expediente 189.0904, que está disponible en el portal de información pública del gobierno Compranet, aparece el contrato de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacyt, firmó con fecha 22 de abril, o sea, apenas por un total de 15 millones 78 mil 457 pesos. Yo no diría, bueno, si pagaron ese contrato es que le dieron seguramente, o le encontraron, le contrataron a los investigadores del Conacyt algo, ¿no? Pues no, los 15 millones de pesos que pagó el Conacyt fueron por concepto de servicio de comedor, que incluye chef y nutriólogo. El contrato está activo y vigente hasta el 31 de diciembre de este año entre la empresa Pigudi Gastronómico SADCB y el Conacyt. El Conacyt, por su parte, le exige a su proveedor, o sea, a Pigudi Gastronómico, una lista de requerimientos de insumos como cárnicos de primera calidad. Tiene que ser, por ejemplo, carne de cerdo solamente una vez por mes y además tiene que ser cerdo orgánico. Es en serio, ¿eh? No, no, no es una lista, no es una lista de, este, de qué restaurante les gusta, bueno, el que ustedes quieran. Piensen en el más lujoso, no, 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 es el comedor del Conacyt. Este, la empresa Pigudi Gastronómico le tiene que dar de comer a la gente del Conacyt, bueno, a los que van a este comedor. Pescado, pero tiene que ser salmón, huachinango o robalo. Pollo, pero orgánico. Arroz silvestre o integral. Leche de vaca orgánica o almendras. Mostaza natural, extracto, no le estoy dando una receta, estoy leyendo lo que el Conacyt le pide a la empresa que le pagó 15 millones de pesos para que atiendan su comedor. Extracto de vainilla natural, pay de frutos rojos, fruta natural, café de grano orgánico de productores campesinos, tortilla de maíz dixtamalizado criollo y tlacoyos de productores campesinos sin transgénicos y sin glifosfato herbicida. Yo no sé qué opinión les merezca. La semana pasada aquí les presenté un oficio de más de 3 mil investigadores científicos en este país que le enviaron una carta al presidente López Obrador. Le dijeron, señor presidente, no tenemos para pagar. Bueno, ya nos quitaron los viáticos para ir a los congresos, ya no podemos ir a cursos de capacitación, ya nos quitaron cualquier apoyo de viático que tuvieran. Ya les quitaron, no pueden pagar a veces ni la luz de los centros de investigación, de los laboratorios, o sea, por el recorte presupuestal. Pero sí hay 15 millones de pesos para pagar el comedor. No sé si come ahí la directora o quién coma. Ella dice que es un logro, es un derecho laboral, dijo. A ver, vamos a dar su postura. Ahora, Marilena Álvarez Buya ha dicho este día en redes sociales que la contratación del comedor por el que se pagaron más de 15 millones de pesos no es un lujo, sino un derecho laboral. Además de asegurar que los menús corresponden a la dieta tradicional mexicana. No me digan. No, pues este, no cabe duda que este... Tiene razón, tiene razón, directora. Tiene usted toda la razón. Sí, vaya que este México, son muchos México, si vaya que en este México hay niveles. Ah, no me gusta usar la frase, pero ahora sí se vale. Pues no cabe duda que sí hay en México pobre, el de los más necesitados, del que habla el presidente, su jefe, señora directora Marilena Álvarez Buya, y está el México fifí. También del que habla el presidente López Obrador, ¿no? Ese México de clases. A la que evidentemente usted no pertenece, me imagino, ¿no? Porque si usted está en un gobierno de la cuarta transformación, pues debe estar alejada de estas cosas. José Ángel Velázquez dice, es un buen inicio y esperemos que se pueda hacer justicia al pueblo de México con tanto cinismo y sin tener nada de vergüenza. Se sirvieron con la cuchara grana. En el Conacyt esperemos que no lleven a sus familias a comer allí o que se lleven el taquito a casa, pues aparece que hay para todos. Tenemos cerebros que tienen que ser alimentados, nutricos con calidad. No, el problema es que se están leyendo desde hace mucho, no es de ahorita. Pero al Conacyt le recortaron recursos, José, y los que se quedaron aquí, pues están trabajando a duras penas, ¿eh? Con el recurso que les dejaron. No, el problema es que se están leyendo desde hace mucho, no es de ahorita.